Muy buenos días, licenciado Henry Llanes. Es un gusto tenerlo otra vez con nosotros. Alberto Franco lo saluda, licenciado. Buenos días, mi doctor. Un cordial saludo para usted y para la audiencia muy amable por la invitación. Licenciado, el día de ayer firmó el presidente un decreto en el que se afirma, o del que se afirma, que cesa en funciones a los delegados de los trabajadores y de los empleadores. Entonces, si es que usted lo tiene, ¿podría orientarnos y decirnos en qué consiste? ¿Qué fue ese decreto? Bueno, déjeme referirme a la ley, que es lo que dispone la ley de seguridad social en el artículo 28. De por medio también hay una sentencia de la Corte Constitucional y en tercer lugar está lo del decreto del señor presidente de la República. La ley de seguridad social, el artículo 28, en el primer caso, establece que el Consejo Directivo del IES debe integrarse por tres miembros, uno del Ejecutivo, uno de los asegurados, que lo conforma un colegio electoral donde están las centrales sindicales, la UNE, Seguro Social Compensino, la Confederación Nacional de Jubilados y de la Federación de Servicios de Servidores Públicos. Ese es un colegio electoral que el artículo 28, en el tercer inciso, lo conforma de esa manera. Y el otro es el de las cámaras, las que mencionó ayer el señor presidente, de agricultura, de industrias, de comercio, etcétera, de las cámaras de la producción. También constituye un colegio electoral que en el segundo inciso del artículo 28, determina que ese colegio debe elegir, designar al representante de los empleadores. Estos dos representantes, el de los asegurados y el de los empleadores, debe durar cuatro años en sus funciones. No habla de reelección inmediata, no habla de prórroga, no habla de autoprórroga de los miembros del Consejo Auditivo del IES. Sin embargo, al margen de la ley, venían estos dos señores, el de los empleadores y el de los asegurados, desde el año 2012. Ellos debieron terminar su periodo en el 2016, fueron designados como suplentes, pero el señor Clavijo se titularizó en el 2015 porque la sacaron a la ingeniera Guerrero, Paulina Guerrero. Y en junio del año 2020, se posicionó como, asumió la titularidad el representante de los empleadores. Y estos dos vocales, desde aquellos años que menciono, ya no tenían alternos, de manera que ellos ni siquiera se podían ir al baño porque no había quien los surrogue. Entonces, venían autoprorrogados en sus funciones. Ese en el un caso, ¿no? El segundo antecedente, la Corte Constitucional, el 22 de marzo del año 2016, dictó una sentencia con el carácter de diferida para que, digamos, no para qué, sino declarando inconstitucional los segundos, los incisos segundo y tercero del artículo 28 de la ley de seguridad social. Entonces, determinó la Corte en la sentencia de que, a partir de esa sentencia, primero la Asamblea Nacional reforme la ley de seguridad social. Y aquí hay un concepto más muy importante. Para que todos, para que todos los empleadores y para que todos los asegurados participen en la conformación del Consejo Directivo del IES bajo criterios de inclusión, de igualdad y de participación. Entonces, en función de eso, yo el 22 de... El lunes 13 de junio de 2022, le envié esta comunicación al señor presidente de la República, donde le menciono, donde le menciono estos antecedentes que le estoy indicando a usted. Y entonces, aquí está con el recibido de... Porque esta carta fue dirigida al señor Guillermo Lazo Mendoza, presidente constitucional de la República, al abogado Javier Virgilio Saquicela Espinosa, presidente de la Asamblea Nacional, y a la señora Shiran Diana Atamain Juan Guampuzar, presidente del Consejo Nacional Electoral. Lo que le estoy mencionando aquí está fundamentado en tres páginas, y yo le solicité al presidente de la República que le consulte al señor procurador general del Estado, que habiendo de por medio esta declaratoria de inconstitucionalidad de los incisos segundo y tercero del artículo 28, y habiendo esto dictado en sentencia, y en donde la Corte Constitucional le solicita a la Asamblea Nacional que reforme la Ley de Seguridad Social, y no habiéndose concretado esta sentencia en los términos que le menciono, yo le decía al señor presidente de la República que le consulte al señor procurador general del Estado para ver, para que él, no habiéndose cumplido esta sentencia, él pudiera poner en vigencia un decreto ejecutivo y en donde se proceda entonces a designar a estos dos vocales, a efectos de que no sigan prorrogados en sus funciones los dos vocales que acabaron de ser cesados con este decreto ejecutivo. De manera que a mí me parece que si se hizo las consultas, y además la presidencia tiene abogados, trabaja con abogados, el subsecretario jurídico de la presencia, el señor Fabián Pozo, fue el que leyó ayer el decreto en la gobernación de Guayaquil. Entiendo que todas estas inquietudes de carácter jurídico estaban soltadas. ¿Qué va a cambiar en el 10 tras el decreto del presidente? ¿Cómo se haría para nombrar estos dos nuevos delegados? Como dice el decreto, simplemente los colegios se han de reunir en esta semana, y entiendo que en esta semana o la próxima ya han de designar, porque el procedimiento es fácil, como están mencionados en la ley, entonces no hay allí, digo usted, para qué complejizarse, o digamos volver complejo, una acción que está muy clara en la ley. Pero claro, como digo, esos dos incisos están declarados inconstitucionales, mediante sentencia diferida, pero habrá que esperar la reforma a la ley de los carburos, y ahí viene lo fundamental. Nosotros, este 17 de octubre, o a más tardar el 21 de octubre, día miércoles, nosotros presentaremos al Consejo Nacional Electoral aproximadamente 60 mil firmas para que se reforme la ley de seguridad social bajo iniciativa popular normativa, y en donde se incluya la sentencia de la Corte Constitucional para que todos los asegurados y todos los empleadores participen en lo que es la conformación del nuevo Consejo Directivo del 10, y entonces allí sí, nosotros cambiamos la estructura del Consejo Directivo del 10, porque actualmente hay un voto, es una minoría, y nosotros estamos planteando que sean cinco miembros, dos de los afiliados activos, uno de los jubilados, en el caso de los afiliados activos elegidos por los tres millones de afiliados al Seguro Social, y en el caso de los jubilados, los 600 mil jubilados que hoy existen del Seguro Social Obligatorio, sean los que elijan al representante de los asegurados. De manera que nosotros nos vamos a entregar las firmas, las 60 mil firmas, nosotros ya las estamos numerando, las 60 mil firmas, las vamos a entregar en los próximos días al Consejo Nacional Electoral para que entonces, mediante este mecanismo, reestructurar el Consejo Directivo del 10, y en donde los afiliados y jubilados tengamos la mayoría, haya un representante del gobierno y haya un representante de los empleados. Licenciado, ¿usted cree que de esta manera se va a lograr que la designación de los representantes de los afiliados, de los empleadores, etcétera, no respondan a intereses políticos partidistas? Partidistas. Claro, en el caso de la elección directa, así tiene que ser, porque digo usted, usted y yo, a nosotros lo que nos interesa son dos cosas. Primero, proteger nuestros recursos que son transferidos al Seguro Social. Y lo segundo, proteger nuestras prestaciones. Pues eso lo vamos a hacer. Así que la reforma nuestra va por allá. El decreto dice que los designan para cuatro años. Pero claro, eso lo dice la ley del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. Así son, ese es el periodo que señala. Pero en el caso nuestro, una vez que empujemos la reforma, tiene que prevalecer la reforma que ha propuesto de acuerdo a la cuestión de la República, le define 180 días a la Asamblea Nacional para que apruebe esta iniciativa popular normativa con el respaldo de aproximadamente 60 firmas que lo vamos a presentar en este caso. Esperemos que se cumplan las cosas y que se sigan dando en bien de la seguridad social que realmente hay momentos en que ya uno no sabe si vive o muere. Muchas gracias, licenciado, por haber estado con nosotros. Que tenga un muy buen día. Gracias, estimado doctor. Muy amable. Un abrazo por usted y por la audiencia. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Gracias. Estuvo con nosotros el licenciado Henry Llanes, vicepresidente de la Asociación de Afiliados Jubilados y Pensionistas del IES.